Y creo que el hecho de que estemos aquí presentando y mostrando y apoyando el que se abre el debate, donde se amplíe la discusión y donde se lleve a cabo una regulación de la situación en la que estamos para por fin, de una vez por todas, tener una seguridad sin guerra. La estrategia de seguridad no ha funcionado, esto de sacar a los militares a las calles no ha funcionado porque los homicidios dolosos han aumentado en cuatro años el 122%. ¿Se sacrificaron los derechos humanos? Sí. Tuvimos mucho más desapariciones, se habló de 33 mil desapariciones. Es imperativo que los ciudadanos nos involucremos, recordemos la responsabilidad que significa vivir en un país como este en un año que ha sido tan violento, en un momento muy particular, que es el momento donde se está discutiendo, donde hay una paréntesis. Que parece que iba a durar el tiempo necesario y ahora parece que solo va a durar un día y que es para ponerle una palomita y decir, pues los escuchamos, pero igual ahí les va. Y eso espero que con la presión de todos nosotros cambie. Gracias. 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 Gracias.